Hemos escuchado el pitazo de la mejor De 7 a 12 del día Buenos días amigos, ya estamos de vuelta Gracias por sintonizar la mejor de Atlanta En esta mañana nos da mucho gusto recibir a unos invitados especiales Vamos a conversar a continuación con Ignacio y Gabriela Ellos son representantes de Atlanta Cinemaniacs Y están llevando a cabo un proyecto muy chido que se llama Accents ¿Pero de qué se trata? Pues bueno, vamos a escucharles Para precisamente enterarnos de qué está hecho este plan que tienen ellos Buenos días, bienvenidos Hola, muy buenos días, gracias Hola, buenos días, muchas gracias Gracias a ustedes por acompañarnos Atlanta Cinemaniacs, ¿qué es Atlanta Cinemaniacs? Pues mira, básicamente somos un grupo de cineastas independientes Personas a las que nos gusta crear en, tú sabes, historias audiovisuales Cine, películas cortas, cortometrajes Y en este caso estamos trabajando en un concepto que se llama Accents Como tú lo mencionaste Sí Y pues básicamente Accents de lo que se trata es de seis chicos Que son de diferentes partes del mundo Y que bueno, coinciden en algún momento en la vida Y se hacen amigos y se ayudan entre ellos Y este es concepto, digamos, televisivo, ¿verdad? Es para, o es tipo cine, ¿cómo es este concepto? Bueno, de hecho sí, es un concepto el cual queremos presentar como programa de televisión Como una comedia de situación Ah, ok, ok Drama y todo Sí, una comedia diagonal drama Donde los mismos que dirigen, en este caso las cámaras, actúan o se entrevistan O cómo está este concepto, ¿no? ¿Cómo sería? Pues mira, tenemos la introducción de los personajes Es a través de un chico de origen israelí Que llega a la ciudad, él es nuevo Y se encuentra con otro chico que es de Inglaterra Ok, sería como las vivencias cotidianas O de repente los dramas Y todas las cuestiones que tiene que vivir un inmigrante en este país Sería más o menos, algo así Algo similar El programa no es necesariamente sobre las diferencias entre un inmigrante y una persona que nació aquí Es más que nada las similitudes que la gente encuentra Cuando uno es inmigrante, uno no deja de pagar impuestos No deja de pagar las cuentas de teléfono O la renta Nada por el estilo Se trata de mejores amigos Y usualmente sus mejores amigos son su familia Y es más cierto para estas personas Estas personajes que no tienen su familia en este país Entonces se apoyan Muy similar a lo que pasa realmente Y es cuando el inmigrante llega a esta cultura aquí a Estados Unidos Y se encuentra solo y encuentra en otros inmigrantes Esa familia que dejó en sus países Muy coyuntural con lo que está sucediendo en estos momentos Precisamente Son las historias que queremos contar Y bueno, por supuesto es una comedia de situación Queremos hacerlo de una manera cómica, comédica Sí, es más de ser humano que ser inmigrante Entonces quiere decir que también quieren llevar un mensaje ¿No? Con esta producción ¿Qué mensaje quieren exponer? Pues mira, el mensaje principal es de Si tú quieres ponerlo de esta manera De no satanizar a los inmigrantes No somos de otro planeta Somos seres humanos Como te lo comenté hace un momento Pagamos impuestos Tenemos que comer Tenemos que trabajar Tenemos responsabilidades Pero también somos humanos Y tenemos amigos Y estamos con familia Pero, o sea Todo eso Y además de todo esto Tenemos que lidiar con lo que es la parte de inmigración también En alguno de los episodios que tenemos por ahí Dos personajes tienen que ir a la oficina de inmigración Para arreglar algunas cosas Y bueno, todo el episodio se desarrolla en la oficina de inmigración Y bueno, también enseñar O mostrar de lo que se trata de ser un inmigrante No es nada más de que llegamos aquí y empezamos a tomar de todos Es que también tenemos que poner de nuestra parte ¿Quién escribe los guiones para estos programas? Entre todos ¿Cómo es que lo hacen? ¿Lo hacen así, digamos, en su momento de lo que nos vaya saliendo? Sí, bueno Tenemos un grupo principal Ignacio y yo Y su fiancé, Sierra Gordon, John, Alejandro Todos nosotros escribimos Y producimos No, ok, muy bien Y este Sí, Dino, adelante No, no, no Sí, solo iba Iba a decir que Es un grupo de escritores Nosotros Pues colaboramos en lo que es escribir los guiones Por supuesto Tenemos una idea Principal De dónde De qué es lo que queremos escribir En cada En cada episodio Y bueno, la seguimos Seguimos esa idea Tenemos un inicio Punto, medio y final Un conflicto En cada episodio Y bueno Lo trabajamos desde el principio hasta el final Y digamos Como si Alguien en futuras Series Futuros programas Quiera participar con ustedes En alguno ¿Cómo pudieran No sé Contactarse con ustedes ¿O hay oportunidad de eso? Claro Siempre estamos buscando Este Pues colaborar Colaborar Perdón Con gente Este Y Quien quiera Este Reunirse Nos puede mandar siempre un correo electrónico El correo electrónico que tenemos es ATL Cinemaniacs O Cinemaniacs Arroba Gmail Punto com Nos pueden mandar un correo Si quieren Este Echarnos la mano Si quieren Colaborar con nosotros Escribiendo En producción Como Actores Económicamente También Con dinero Si tienen Si tienen cincuenta mil dólares Que no estén utilizando Bienvenidos Ahorita que estamos empezando Puedes entrar gratis Ya Este En dos semanas Vamos a comenzar a cobrar Por participar Si ¿Verdad? Si Oye ¿Y cuándo sale El ¿Cómo se llama El programa Al aire? ¿Cuándo la gente lo podrá ver Y a través de qué medios? Pues mira De hecho Lo que estamos buscando ahorita Es precisamente Y que bueno Que lo mencionaron Estamos buscando Este Pues ayuda Estamos buscando Un productor ejecutivo Básicamente Alguien que ponga el dinero Simón La lana Para que Pues podamos Este Sacarlo a la luz Que sea el lanzamiento Sí exactamente Ya tenemos un par de estudios Que Están Dispuestos a echarnos la mano Sí Uno es local aquí en Atlanta El otro está en En Los Ángeles Y nos han dicho Bueno El concepto se ve genial Vamos a hacer un piloto Pero pues necesitamos dinero Para hacer el piloto Para hacer el piloto Exactamente Una vez que tengamos el piloto Se vende Y las plataformas En las que queremos hacerlo Es ya sea Hulu Netflix O Amazon Amazon Ok Cualquiera de esas tres Entonces Este Dije Bueno hace rato dije 50 mil dólares Pero no es tanto De hecho Son 49 mil 500 49 mil 99 Me fui muy abajo Entonces Este De hecho Sí O sea necesitamos Más o menos 20 mil dólares Pueden No tienen que tener Toda esa cantidad Pueden Hacernos una donación De un dólar Tenemos una cuenta En Patreon Donde un dólar Donde un dólar nos ayuda Claro Un dólar nos ayuda Lo más posible Lo mínimo que pueden donar Es un dólar Y realmente ¿Quién no tiene un dólar? Luego te vas y te compras Una chela Por ahí No Y no vale un dólar Ya vale más Sí Pero de igual manera Una buena causa Dejas una Si vas a comprarte cuatro Nomás te tomas tres ese día Y los que no tomamos chela Pues verdad Dejamos más Te pones igual de pacheco Con tres que con dos Los que no toman chela Los que gastan en el café Ya ves el café De siete dólares De ocho dólares Ándale En vez de ese allá Sí Van y se compra uno de a dólares Sí Hay que hacer conciencia Pues sí Porque pues más que nada No Apoyar al talento Que va empezando Y a la gente De todas las partes del mundo Tú no ves nada Como esto en Hollywood Ya cuando lo vean en la silla En la pantalla grande En lo que digan Yo colaboré Yo puse un dólar Vean Mira yo financé Yo hice parte de la financiación De ese proyecto Quien ponga un dólar Le damos crédito Como productor ejecutivo Vean Oye pero digamos Hablando de De esa producción Hablando de ese concepto Todos los que están participando Son solo actores O también tienes un director Ya tienes un camarógrafo Ya tienes un editor O solamente son actores No mira Lo bonito Lo bonito de esto Es que cuando eres Cuando eres independiente Tienes que ponerte Diferentes sombreros Al mismo tiempo Órale Entonces Aquí tu servidor Y Gaby también De hecho Nosotros hemos Tenido que dirigir Hacer cámara Audio Escribir Producir Le hacen un poco de todo Sí Entonces Nuestro grupo Pues es así Tenemos Varias personas Que bueno Cuyo talento Es más Hacia escribir Y es lo que quieren hacer Pero no significa Que por eso No van a Poder hacer audio O hacer cámara O actuar Gaby es una De hecho Es una de nuestras actrices Ella Como te dije Ella escribe Produce Dirige Y actúa Órale Gran talento Entonces Y es lo que todos Tenemos que hacer Cuando los recursos Son un poquito limitados Es lo que tenemos que hacer Yo no soy actor Pero Si necesitamos Algún extra Que esté ahí Que se vea feo Pues ahí mejor ¿No? Pues mira Yo como no tengo el dólar Pero si ocupan feo O sea Cuenten conmigo De una vez De esos necesitamos muchos Bueno Pues ahí Pónganme en la lista Que bueno Esta iniciativa Sobre todo Porque temas como estos Siempre se abordan Un poco Desde el drama ¿No? Desde la tristeza Entonces que bueno Poder llevar un mensaje Y darle un giro De pronto Hacer ver la situación Desde el otro lado Como lo están tomando ustedes Que es un poco Desde la comedia Por supuesto Llevando un mensaje De lo que De lo que sucede Actualmente ¿Verdad? Un tema muy coyuntural Muy importante En estos tiempos Y bueno Con talentos Muy jóvenes Y de muchos De muchos países Tengo entendido Que en su equipo Hay gente Desde Desde Afganistán Hasta ¿Verdad? Afganistán Nigeria Colombia México Colombia De México Sí Qué bien Es un equipo Muy multicultural Y no necesariamente Nada más de otros países También de otros estados Y de otros Grupos étnicos Por ejemplo Nuestro Uno de nuestros escritores Un tipo genial John Plotkin Él es de origen judío Pero él es de New Jersey Entonces Pues Siempre brinda Otra perspectiva A lo que es el programa Y nos pone En perspectiva En cuanto a Porque tenemos Un personaje Que es De origen israelí Entonces John nos pone En perspectiva En cuanto a De qué se trata Ser un israelí Un judío Aquí viviendo En Estados Unidos Interesante Interesante ¿Ya tienen Algunos demos En redes sociales En donde pueden Ver un poquito De su trabajo Todavía no hay nada Sí mira De hecho Hemos grabado Algunos clips Del programa Y por supuesto Detrás de Cámaras Y todo esto Todo eso Lo pueden encontrar En nuestro canal De YouTube Que es Atlanta Cinemaniacs Ok Nada más Lo ponen ahí En YouTube Y lo pueden ver Y pues por ahí Si le pueden dar Un like Y suscribirse también Por supuesto Y nuestro sitio De web de Patreon Está ahí Sí también está ahí Si quien quiera donar Ahí está El sitio web De Patreon Este Que bueno Igual también Nada más van a Patreon Y ponen Atlanta Cinemaniacs Y luego luego Ahí aparece Somos los únicos Manejan redes sociales Ya tienen el grupo Aparecen en Facebook O en Instagram Estamos en Facebook Instagram Twitter YouTube Y todo lo mismo A.T.L. Cinemaniacs Estamos viendo A.T.L. Cinemaniacs De Gabriela Pues vamos a desearles Mucha suerte Muchachos Felicidades Por este Atreverse a hacer Este tipo de proyectos Y pues bueno Ya solamente sigue La suerte Que siga ascendiendo Hacia favor de ustedes Y pronto encuentren Un patrocinador Y no pues que la gente Misma No les ayude Con sus donaciones Muchas gracias Algún oyente De lo mejor que quiera Vuelven Samaritanos Y que tenga buen corazón Gracias Ya sabes Me gusta el cine Voy a invertir En este proyecto Porque voy a sacar Buen dinero De repente Muchachos A ustedes Que les va bien Sí, sí, sí Claro que sí Se da la oportunidad Por supuesto Vamos a empezar A revisar sus Sus páginas Ya estamos aquí Metidos en YouTube Y en redes sociales Muy bien Muchas gracias Muchas gracias 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 Gabriela Gracias Nosotros vamos a la breve Regresamos Debolejón con más Quédense aquí En la mejor de planta Tienes en tus manos Tienes en tus manos Tienes en tus manos Gracias por ver el video.